y excelente día audiencia del diario de las huastecas pues que nos sigue a través del programa cara a cara pues como ven en esta ocasión tenemos como invitado al senador jose narro céspedes senador sea usted bienvenido tenga una cálida bienvenida aquí sobre toda la huasteca en el municipio de huejutla y aquí su empresa editora el diario de las huastecas senador muchas gracias y queremos reconocer el gran papel que hace el diario de las huastecas es el principal medio de comunicación de la de esta región de la huasteca de esta huasteca de la huasteca y alguien se muchas felicidades por la gran estamos a sus órdenes muchas gracias mativa y mantener derecho a la información y la libertad de expresión de los ciudadanos de esta importante región del país muchas gracias por su atención mi senador este pues hemos visualizado que una de sus primeras propuestas como senador pues es reformar las tareas del banco de méxico platíquenos en qué sentido pues si es de una manera económica o en relación a la burocracia que existe dentro del organismo bueno nosotros pensamos que se requieren hacerle cambios darle más facultades al al banco de méxico y y sobre todo que juega un papel mucho mayor no nomás en el tema del control de la inflación y en el tema de las cifras macroeconómicas creo que es importante que ayude el banco de méxico en todo este tema de las remesas que han sido históricamente muy importantes en el país y que generalmente los beneficiarios o los o los ciudadanos que envían las remesas pierden una parte muy importante del dinero que mandan en los intermediarios financieros en el tipo de cambio que le pagan por las remesas por el puro envío de la remesa están perdiendo 6 7 por ciento 8 por ciento aquí con la pura tarjeta ya tuvieron que perder 4.5 por ciento este y por el tipo de cambio que realmente si el dólar está en 20 pesos aquí se los pagan a 18 pierden dos pesos más y resulta que pierden entre 15 20 y hasta 30 por ciento del envío del dinero que que mandan es muy importante que nos actualicemos así como hacen transferencias bancarias se hagan transferencias de las remesas aquí en méxico y sobre todo ahora que traemos una mayor integración con eeuu claro y que podamos construir también con las remesas instrumentos para el desarrollo esto es muy importante nosotros le apostamos a la creación de un banco del migrante donde las remesas dado que ya no tenemos el programa del 3 por 1 donde las remesas puedan jugar este papel tan importante para el desarrollo de las regiones considerando que la de las regiones de las que salen los migrantes son regiones pobres y muchos de ellos son expulsados para cliente por condiciones de pobreza o se van emigran porque ellos de pobreza o por condiciones de violencia es importante que veamos cómo se utilizan estas remesas aparte de ayudarle a los beneficiarios como un instrumento que apuntarle el desarrollo de esas regiones cuando se firmó el primer el primer telecam el primer acuerdo comercial méxico con eeuu se se acordó crear en mil novecientos noventa y tres noventa y cuatro lo que le llaman el el nat bank el banco de desarrollo de américa del norte y y creo que este banco inicialmente su tarea cuando se propuso porque nosotros lo propusimos fue que ayudara ese banco a las a las zonas de deprimidas que provocaban la expulsión de los de los migrantes hacia los estados unidos y entonces el nat bank siendo creado habiendo sido creado para apoyar al campo y a estas regiones de pobreza en el medio rural fundamentalmente terminó al final siendo un instrumento donde el 90 por ciento del recurso de este banco está sirviendo fundamentalmente para proyectos ecológicos de infraestructura en la frontera norte a 100 kilómetros de la línea fronteriza hacia el sur es donde se puede utilizar el 90 por ciento de los recursos nosotros pensamos que había que volver al espíritu original donde los recursos puedan ser utilizados no nada más el programa sembrando vida sino también este nat bank y también las remesas deben de conjuntarse los esfuerzos para que realmente podamos impulsar en forma integral el desarrollo de estas regiones expulsoras de mano de obra ante las condiciones de pobreza y de violencia que se vive en muchas de ellas muy bien senador pues fíjese que pues platicando aquí sobre los principales motivos pues que usted tuvo como para ser senador fue pues el impulsar el programa alternativo de nación cuál ha sido su plan de trabajo para generar dicho plan en este aspecto bueno prácticamente todos los compromisos que adquirimos en la campaña los hemos estado cumpliendo yo creo que hay un 95 por ciento de los compromisos que se han cumplido faltan todavía aspectos muy importantes se cumplió lo de las becas para los jóvenes jóvenes construyendo el futuro se construyeron las becas también para se doblaron el apoyo de las becas para los adultos mayores se apoyaron también con las becas para los discapacitados se mantuvieron las becas de lo que o sea prácticamente se echó abajo la reforma educativa se ha impulsado con más fuerza el derecho a la educación para todos los mexicanos y se logró que desde la educación inicial hasta la educación superior sean una obligación del estado mexicano otorgársela a todos los agentes del país pero todavía quedan cosas pendientes por ejemplo el tema de la autosuficiencia alimentaria hemos tenido cierto retroceso en eso este año se piensa en importar cerca de 18 millones de toneladas de maíz o sea de 12 estamos subiendo prácticamente a 18 30 40 por ciento de incremento en las exportaciones de maíz esto es un problema grave que sigue siendo sigue estando pendiente aunque somos prácticamente autosuficientes en la siembra de maíz blanco somos dependientes en una buena parte de los granos que consumen los mexicanos está el frijol estamos importando 200 300 mil toneladas de frijol por año se está importando el 80 por ciento del trigo y del arroz también en el país y en el tema de la leche ya se dejó de comprar leche en polvo en el extranjero pero todavía compramos derivados y compramos leche líquida en otros mercados muy bien mi senador pues está pendiente la mazteca hidalguense la carretera que también es un compromiso de terminarla como va por cierto eso de Pachuca Nahuejutla este porque es muy importante construir esta vía de comunicación hasta Tampico que permita precisamente una gran movilidad y un gran desarrollo de esta región de nuestro país que tiene una enorme riqueza pero que tiene una enorme pobreza una región que tiene un enorme potencial en su gente gente honesta y trabajadora en su riqueza en su riqueza agrícola en su riqueza frutícola en su riqueza ganadera pero que también que la gente vive en condiciones de mucha pobreza entonces si necesitamos impulsar estas regiones y por eso se planteó como un compromiso también de nuestro presidente y de nosotros los que estamos en la cuarta transformación la necesidad de hacer la carretera de dos cuerpos una autopista desde Pachuca hasta Tampico entiendo que la carretera ha avanzado un 10% muy poquito y sigue siendo un tema también pendiente darle vida a esta importante región porque se ha priorizado las carreteras que van a las comunidades se ha priorizado la comunicación sobre todo de muchas comunidades que están aisladas que no tienen vías de comunicación o que cuando llueve prácticamente se cancela la comunicación porque hay un río porque hay una barranca porque es imposible que pasen los vehículos creo que se le ha dado prioridad a ese tema por eso en el caso de Oaxaca simple y sencillamente se han comunicado cerca de 200 comunidades a través de obras de carreteras haciendo lo que le llaman la huella con cemento con concreto y dejando la parte en medio se construye fundamentalmente a través de piedra y de mecanismos que permitan la absorción del agua son carreteras ecológicas son carreteras baratas y son carreteras que ayudan porque se hacen con el tequio con el apoyo de la mano de obra de las comunidades en lo que respecta siguiendo con el mismo tema que tenemos senador porcentualmente hablando cómo va el proyecto de aquí de la Huasteca sobre todo en el sector carretero del cual nos está hablando bueno nosotros esperamos que este año tengamos otro un empujón más en el tema presupuestal muy bien para que se apoye esta carretera que es una carretera estratégica porque no deja de ser el puerto de Altamira uno de los tres puertos más importantes del país solo abajo del puerto de Manzanillo y de Veracruz Altamira es toda la comunicación de Monterrey de la zona industrial de Saltillo de la misma zona industrial de Batamoro de Reynosa de Tampico con el Golfo de México y hacia el este del mundo o sea hacia Europa y hacia todo lo que es el este de Estados Unidos Muy bien senador hablando de sus propuestas de trabajo pues platicaba sobre impulsar sobre todo los presupuestos de egresos de la federación apoyando a pequeños productores que tan difícil ha sido para usted como senador pues llevar a cabo estas acciones Bueno este estamos trabajando duro este próximo año estamos logrando que se incremente el presupuesto para el campo en 7 mil millones de pesos este año ya se logró primero rescatar nuevamente el programa ganadero a través de programas de un apoyo alimentario en la zona norte del país del ganado sobre todo producto de la sequía que se había mantenido con mucha fuerza en esa región que había muchas muertes de ganado entonces se apoyó nuevamente el tema del programa ganadero que se está rescatando y que en el sur va a consistir fundamentalmente en dotar a los ganaderos de esa región de infraestructura productiva corrales de manejo baños garrapaticidas bodegas y aparte el apoyo con ganado el repoblamiento de los atos ganaderos que es muy importante a través del crédito ganadero y se logró por poner otro ejemplo importante en caso de Zacatecas que el precio de garantía del frijol que había sido de 14 pesos con 50 centavos prácticamente se ha anunciado el precio va a ser de 16 pesos o sea tenemos un incremento del precio de garantía del frijol de un peso con 50 centavos estamos esperando que en el caso de la leche que es parte del incremento presupuestal que se planteó que se tiene o que se está propuesto para el próximo año el planteamiento de subir el precio de garantía de la leche de 8.20 a 9.50 y indudablemente que eso va a servir de un estímulo para los productores de lecheros nacionales muy bien senador pues platicando de que hace poco pues asumió apenas la vicepresidencia de la mesa directiva del senado de la república mexicana cuáles son las acciones que tiene en desarrollar al asumir tan importante responsabilidad sobre todo bueno pues nos toca conducir las tareas del senado de la república creo que tenemos reformas muy importantes y hay una gran hay un gran rezago hay mucho trabajo legislativo por llevar a cabo cuando nosotros recibimos el senado había miles miles de puntos de acuerdo de iniciativas que estaban prácticamente en la congeladora nosotros por día estamos desahogando en la última sesión cerca de 10 cambios legales y aprobamos cerca de 16 puntos de acuerdo se está trabajando todos los días para que ese rezago que esos pendientes legislativos que tenemos puedan caminar por poner un ejemplo es muy importante para los municipios hay una ley que no se ha aprobado y que sigue siendo pendiente que es la ley para el registro público de la propiedad y catastro y esta ley el principal impuesto que cobran los municipios son los impuestos es el impuesto del predial y esta ley lo que busca es modernizar el sistema del catastro de las mediciones de los lotes que los municipios lo pueden llevar a cabo en forma ya hasta ahora hasta por por cuestiones aéreas por drones y que eso pueda permitir este tener las mediciones rápidas y lograr que la gente y empezar por un proceso también de escrituración que se indica darle más facultades a los municipios para que puedan escriturar los terrenos y que eso permita tener mayores ingresos de parte de los municipios es una gran reforma que está pendiente ahí en el Senado ya la aprobó el Senado la mandamos a la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados le hizo algunas modificaciones y que tiene ocho meses ahí con nosotros y que no la hemos sacado ya lo vimos en esta semana para darle para adelante porque algunos recursos federales se pueden se pueden ejercer si tienen la contraparte del municipio por poner un ejemplo está el programa de Proagua Proagua es un programa para el agua potable y para el saneamiento pero en ese programa el 50% lo pone la federación y la otra parte la tienen que poner los estados y los municipios si es una comunidad indígena o de extrema pobreza Proagua puede ayudar hasta con el 90% pero siempre los municipios tienen que poner una contraparte y si no tienen recursos no la ponen entonces las obras siguen estando pendientes es un tema que sigue lastimando a sectores muy importantes de la población sobre todo a regiones como estas de la Huasteca que han estado olvidadas que han estado abandonadas que han estado excluidas del desarrollo nacional y que sus habitantes viven todavía una gran mayoría en conocimiento de muchos rezagos rezagos educativos rezagos en salud rezagos en carreteras rezagos en servicios básicos como es el agua potable el drenaje el servicio de la educación la salud para la población hoy es muy importante dado que como se ha dicho por nuestro presidente primero a los pobres apoyar a estas regiones que aunque tienen graves rezagos de pobreza y abandono por eso Hidalgo es uno de los cinco estados con mayor pobreza a nivel nacional a pesar de que está tan cerca del centro del país a pesar de que está relativamente cerca del Golfo de México es un estado que tiene enormes enormes retos creo que una gran tarea nuestra es lograr desde la presidencia de la mesa directiva del Senado de la vicepresidencia que es la que tenemos desde ahí usar ese espacio para apoyar a nuestra gente para servirle a los que más lo necesitan y creo que hay tareas pendientes otra tarea pendiente es el tema de derechos y cultura indígena el tema del derecho al territorio que es muy importante al territorio el tema del derecho a la consulta que toda la comunidad indígena para cualquier obra que se vaya a hacer tiene que contar con el derecho previo a ser consultada y previo a la consulta el derecho debe ser la comunidad debe estar bien informada este y debe y debe haber mecanismos para que la gente participe democráticamente en las decisiones que atañen a su comunidad a sus tierras a sus a sus recursos como el agua también que son el don de vida para las comunidades y para los pueblos muy bien senador pues comentando aquí que hay creo en una columna escrita por usted para un periódico de su localidad pues menciona que tras la derrota de la oposición existe pues una ruptura con el pasado ¿qué beneficios se tiene con la ya conocida cuarta transformación en este sentido? bueno estamos dando la batalla frontal contra el problema de la corrupción que esto es muy importante contra la impunidad contra los privilegios era un triángulo perverso los recursos los beneficios los programas del gobierno las atribuciones del gobierno se ponían al servicio de los más poderosos dejando en el abandono a los más necesitados hoy precisamente lo que se está haciendo es tratar de a través de prácticamente acciones afirmativas apoyar a los que más lo necesitan y bueno en este sentido nosotros hicimos la reforma legal del derecho al bienestar el que está ya en la constitución el artículo cuarto que es muy importante en donde los programas sociales de nuestro presidente hoy son derechos constitucionales de los ciudadanos también se hizo la reforma educativa que es muy importante donde se busca garantizar el derecho a la educación desde la educación inicial hasta la educación superior como un derecho de todos los mexicanos se hizo la reforma de salud en el artículo cuarto también de la constitución donde la salud lo que se busca es que salga que salga la salud del circuito de ser una mercancía a que la salud sea un derecho de todos y en la misma ley se señala que la gente tenga el derecho a la consulta el derecho a los medicamentos el derecho a todos los medios de diagnóstico que sean necesarios rayos X ultrasonidos tomografías todo lo que se requiera o a los radiodiagnósticos y también a los diferentes formas de tratamiento que puede ser la cirugía que pueden ser las radiaciones que pueden ser los diferentes mecanismos que permitan que la gente recupere su salud entonces este es el objetivo del gobierno hemos tenido muchas dificultades se ha hecho un gran trabajo se han rehabilitado más de mil hospitales en todo el país se dotaron más de 35 mil camas a todos los hospitales se han entregado cerca de 15 mil camas con respiradores también en todo el país y se han construido nuevos hospitales que se han dejado de construir se construyó el hospital en Frenillo Zacatecas otro en Torreón otro en Ciudad Juárez otro en Tijuana y otro en Acapulco cinco nuevos hospitales del Seguro Social estamos trabajando intensamente a favor de la salud a favor de la educación y también a favor de la seguridad se construyó la Guardia Nacional se hizo los cambios legales para que se hiciera la Guardia Nacional y los cambios constitucionales se logró hoy tenemos cerca de 100 mil elementos en todo el país de la Guardia Nacional y tenemos más de 100 cuarteles en todo el país o sea se está construyendo un ejército por la paz a favor de la paz y de la tranquilidad de los habitantes de México tenemos muchos problemas más ahora que a partir de la pandemia las reuniones de pobreza empeoraron y que el Estado y el Estado mexicano tuvo que encargarse de dedicarle una gran cantidad de recursos al tema de la vacunación y eso hizo que áreas como la seguridad fueran descuidadas creo que hoy que estamos recuperando la salud donde ya tenemos a más de 60 millones de mexicanos vacunados se han aplicado cerca de 120 130 millones de vacunas que se calcula que en noviembre vamos a darle a 150 millones de vacunas entendiendo que muchos mexicanos se les ha aplicado doble vacunación o sea que el esquema de vacunación es doble vacuna por eso aunque son muchas vacunas hemos tenido únicamente la cobertura como en el 60% de los mexicanos ya con la vacunación completa con el esquema completo entonces se han descuidado aspectos fundamentales como es el tema de la seguridad que hay graves problemas por el crecimiento de la delincuencia organizada y en donde la delincuencia se ha ido empoderando cada vez con más fuerza con más recursos con más infraestructura con más armamento y pues la población muchas veces presa de este tipo de grupos que los esquilman que los extorsionan que los amenazan que los secuestran o que los asesinan tenemos estados con mucha violencia hoy estamos buscando poner paz en México a través de atacar las causas que originan la violencia que tienen que ver mucho con la pobreza y con la falta de oportunidades para nuestros jóvenes en este mismo artículo senador pues se comenta sobre la inseguridad que pues que día tras día se está viviendo como que vivimos los mexicanos en diferentes lógicamente de la república mexicana ¿qué es lo que está haciendo José Narro Céspedes en relación a la seguridad de la república para tener pues lógicamente un país más seguro en distintos aspectos? Bueno hemos estado impulsando el tema del crecimiento económico del país que esto es muy importante estamos buscando que dentro de los rubros que se han conseguido por el presidente de la república que es el turismo que es la construcción que es la industria automotriz y que es la construcción la construcción el turismo el tema del tema del industria automotriz se puede aconsejar también el campo porque el campo a pesar de todos los problemas que tenemos es superhabitario es más lo que exportamos que lo que importamos en alimentos a nivel nacional seguimos teniendo un campo muy vital muy de pie muy echado para adelante a pesar de todo el campesino sigue trabajando su tierra sigue arraigado en su tierra en su agua en sus recursos naturales y sigue produciendo una buena parte de los alimentos que requiere la patria y el país y bueno todo esto ha servido para sentar las bases hoy tenemos un México donde durante el primer trimestre de este año tuvimos la mayor inversión histórica la mayor inversión extranjera directa en México en los últimos años hoy tenemos un país que cuenta con la mayor contamos históricamente con las mayores reservas internacionales en el Banco de México tenemos 205 mil millones de dólares se acaban de rematar algunos millones de dólares pero somos un país que tiene enormes reservas las reservas históricas más importantes de México son las que tenemos en este momento somos un país en donde ha crecido el empleo prácticamente el empleo que se había perdido se ha vuelto a recuperar y tenemos ya pequeñas señales de que hemos sobrepasado el empleo que teníamos en el año 2020 en marzo del 2020 en esta fecha tenemos cerca de 40 50 mil nuevos empleos de aquella época para esta a pesar de que todavía la pandemia no la logramos superar del todo hemos tenido incrementos salariales del 45% aproximadamente en esos tres años de gobierno los mayores incrementos salariales en la historia de México es una propuesta de recuperar el tema de salario en forma muy muy importante y tenemos un buen esquema de crecimiento este año se habla de que México va a crecer acerca del 6% en el año que es muy importante y el año que entra se habla de un crecimiento de cerca del 4.2% que también significa un crecimiento por encima del crecimiento de la población y por encima del tema de la inflación entonces son aspectos y se está dando una gran lucha por controlar el tema inflacionario tenemos una inflación que ha crecido fundamentalmente por tres razones por el incremento de los precios de los energéticos sobre todo el gas el incremento del precio de los granos que han subido mucho también y el incremento del precio de la carne que tiene que ver con como consecuencia el incremento del precio de los granos entonces estamos dando la batalla para que bajen por eso creemos que es muy importante fortalecer e incrementar un programa de fomento productivo de la agricultura necesitamos fortalecer la producción de maíz de frijol de trigo de arroz de México y de la leche que son parte de la canasta básica que consumen los mexicanos entonces México ha empezado a crecer y no hay que dejar de decirlo hoy en toda la frontera el crecimiento que empieza a tener Estados Unidos por Tijuana está jalando el crecimiento de Estados Unidos a la zona fronteriza de México y lo que se percibe es que la economía norteamericana va a tenerse que expandir a otros lugares se expandió muchos años en China y hoy el lugar más seguro para la economía norteamericana para expandirse es México nosotros creemos y empieza a hablar de que en México va a haber inversiones muy importantes norteamericanas aquí en nuestro país eso es alentador es muy importante y también pues toda esta estrategia que junto con Estados Unidos busca darle seguridad a los a los mexicanos preocupados también en Estados Unidos México ha dado una lucha frontal contra el tema del contrabando de armas el pase de armas a México no puede haber paz si tenemos cerca de 500 mil armas que pasan medio millón de armas que pasan cada año de Estados Unidos a México entonces estamos dando una lucha frontal contra las armas para precisamente lograr pacificar el país y calculamos se piensa que en unos 20 días más va a estar aquí en México Biden el presidente de Estados Unidos que va a ser una cuestión histórica por primera vez después de muchos años viene un presidente norteamericano a México y precisamente viene con toda una estrategia de inversión de crecimiento económico de México junto con Estados Unidos y fortalecer el bloque de América del Norte y bueno con ellos ya quedó aprobado inicialmente en las pláticas iniciales este tema del plan Mérida que es el plan Mérida que se va a transformar en un plan para la inversión a través de programas como Sembrando Vida para lograr que la población de México pero también la población de Centroamérica deje de formar estas columnas estas caravanas de inmigrantes que van hacia Estados Unidos y que se han convertido en un gran problema y que son reflejo de la pobreza del abandono de la violencia que se vive en esas regiones de México y de Centroamérica Muy bien senador pues se conoce que integran comisiones en especial las del tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá ¿qué nos puede platicar al respecto qué beneficios trae esto para los mexicanos? Al igual saber la problemática lógicamente que causa respecto al COVID este tratado ¿en qué tanto ha afectado esto? Bueno el tratado es un gran instrumento para el crecimiento de México creo que México no se ha caído después de que Estados Unidos tuvo una caída del 32% todo el mundo pensaba que México iba a tener una caída mayor nuestra caída fue de cerca del 8.2 8.5% o sea México tiene todavía bases económicas fuertes que permitieron sostenernos pero una parte de la fortaleza de México es el T-MEC es este tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá que permiten a México poder exportar productos sin pagar aranceles que esto es muy importante por poner un ejemplo hay una industria una empresa muy importante de México productora de carne que se llama Azucarne los brasileños que es el principal país productor de carne en el mundo querían ser socios o están dispuestos a comprar su carne ¿por qué? pues comprando su carne en México la carne de Brasil que paga aranceles cerca del 30% para entrar a Estados Unidos a través de su carne no iba a pagar un peso entonces ¿por qué? porque México se ha convertido en una gran plataforma para poder desde México exportar los productos a Estados Unidos y muchos productores no hemos usado no hemos aprovechado estas grandes condiciones que ahora tenemos para poner un ejemplo en Zacatecas el kilo de queso lo vende la gente a 50 pesos 100 pesos el kilo de queso en Estados Unidos el kilo de queso zacatecano se paga 20, 25 dólares 400, 500 pesos el kilo de queso ¿qué quiero decir? que podemos aprovechar hoy a través del T-MEC el hecho de que lo que produzcamos en México tiene acceso libre al mercado norteamericano nada más hay que cuidar el tema sanitario el tema de que nuestros productos vayan libres de contaminantes libre de agentes tóxicos libre de bacterias o de enfermedades y después genere problemas en Estados Unidos entonces hay que cuidar el tema sanitario que es fundamental para el tema de las exportaciones ¿qué tanto ha afectado por ejemplo la pandemia en cuestiones de presupuestos? mucho el año que entra para poner un ejemplo el año que entra va a ser un año histórico el año que entra el presupuesto federal crece de 6 billones a 7 billones de pesos crece en en un billón de pesos el presupuesto federal lamentablemente este lamentablemente el presupuesto lamentablemente el presupuesto pues el año que entra va a crecer un 16% para la salud o sea si que ha provocado esto que tengamos que atender el tema de la pandemia o sea que una parte importante de los recursos del Estado mexicano se han tenido que reorientar ¿por qué? porque para el gobierno lo más importante es la gente y lo más importante la gente ahorita es la salud que no vas a tener que no va a tener el problema de la de la enfermedad del COVID y que los números de muertos sigan creciendo en México en México tenemos un alto nivel de contagio pero ha ido bajando los niveles de mortalidad en el país y eso tiene que ver con todo este esquema de vacunación y todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal para que la gente mantenga su salud entonces el presupuesto 16 el presupuesto que más va a crecer para el próximo año es el presupuesto en salud eso es importante decir muy bien pues como vemos también este tema de audiencia aquí que nos está pues siguiendo a través del programa cara a cara está con nosotros también el señor Miguel Miguel este Montarrubio perdón va a haber un evento lógicamente donde el senador va a estar presente platíquenos en qué consiste qué actividades tienen programadas sobre todo en una importante visita como es el senador José Narro no pues bueno precisamente pues me da gusto tener al senador aquí con nosotros en la Huasteca pues bueno hay actividades un rato más tenemos una cabalgata que dará inicio de iniciará de Vinasco a Huajutla la verdad es que el senador es un para nosotros es un gusto tenerlo además este va a haber una una reunión con este una mesa digamos de trabajo con con este presidentes municipales de la región para que pues el senador es un gestor es una persona que le ha gustado ayudar y no tan solo en algunas en su estado sino en toda la República Mexicana siempre tiene puentes de poder ayudar en el cual puede ayudar a las personas sobre todo los municipios ya lo decía ahorita que los municipios que tienen algunas carencias entonces se convierte en un aliado y posteriormente pues estaremos a las 4.30 en el Salón Palmeiras que están convocados a todos los simpatices militantes para que saluden al senador y también le hagan algunos planteamientos nosotros aquí le agradecemos mucho y pues obviamente nos da mucho gusto tenerlo sabemos que él es un aliado es un luchador social igualmente me voy a dar un espacio tenemos aquí con nosotros el diputado local que igual es un luchador social y bueno que creo que la idea es hacer una mancuerna yo creo que todos estamos convencidos en esa parte de hacer ojalá y no sea la última vez sé que el senador anda por toda la República Mexicana y hoy nos dio un espacio de hecho venía de la toma de protesta de la gobernadora de Guerrero débil y ensalgado pero aquí está con nosotros y sobre todo en espera de saludar más tarde a todos los militantes de la Sierra Huasteca muy bien Miguel pues senador para pues para concluir en antemano agradeciendo pues su visita a este programa que es transmitido por allá a las Huastecas y cuáles son sus planes de usted lógicamente futuro lo que está haciendo en el Senado y un mensaje para la población aquí de huejutlense y sobre todo de la Huasteca y de Alguense a través del programa Cara a Cara que transmite el diario de las Huastecas bueno este hoy venimos precisamente a escuchar a las autoridades municipales a los diputados locales y a la población sobre la problemática que se atraviesa en esta región venimos a tener contacto a caminar a recorrer esta parte tan importante de nuestra república de nuestro país entendiendo que tenemos enormes problemas pero que tenemos un enorme potencial y que hoy es el momento de lograr que esta región se integre al desarrollo nacional y sea esta región una parte de la gran locomotora que saque en cuanto al desarrollo a nuestro país adelante el objetivo es como integramos a la Huasteca al desarrollo nacional y como hacemos de la Huasteca un espacio y un lugar de prosperidad de bienestar de justicia de libertades de derechos a favor de nuestra gente y nosotros para esto planteamos que es muy importante que por un lado trabajemos con la población todo el tema que se viene construyendo la unidad construyendo entretejiendo la unidad y los acuerdos y la voluntad de que todos caminemos juntos para que para el próximo año logremos que la cuarta transformación sea la que gobierne aquí en Hidalgo Hidalgo es un estado con un enorme potencial pero es de los pocos estados donde no ha habido alternancia en el poder en el país y es un estado que se conserva con enormes rezagos con enorme pobreza ¿por qué? pues porque seguimos repitiendo las prácticas de corrupción de impunidad de privilegios a favor de unos y enorme pobreza a favor de la gran mayoría de los habitantes de esta región entonces venimos también a convocar a las fuerzas democráticas a las fuerzas progresistas a que vayamos construyendo este proyecto de unidad para lograr la transformación y que Hidalgo sea parte de este de esta gran de esta gran lucha por lograr la transformación nacional Hidalgo es muy importante ha sido muy importante para el PRI hoy es muy importante para este proyecto del cambio y de transformación en el país no puede haber cambio en el país si no logramos incorporar también Hidalgo a esta gran lucha para precisamente que cambien las condiciones en que se encuentra este estado un estado abandonado un estado medio en bancarrota un estado donde los políticos tienen se han enriquecido a cuenta y a costa de privilegios y de los recursos públicos y tenemos a la población prácticamente abandonada y en el olvido hoy llegó el momento de que demos la lucha por la Huasteca que demos la lucha por Hidalgo que son dos partes fundamentales no se puede entender Hidalgo sin la Huasteca la Huasteca es el corazón del estado de Hidalgo por eso aquí estamos en la Huasteca para platicar con la gente y para que caminemos unidos para ponernos a las órdenes de la gente de la Huasteca para lograr juntos sacar adelante esta importante región de nuestro país y de este estado de Hidalgo entonces estamos por construir la unidad tanto para la cuestión de la sucesión gubernamental que viene pero también preparar las condiciones para que aquí se ratifique todo lo que se ha hecho por esta cuarta transformación en el tema de la revocación de mandato seguir apoyando a nuestro presidente para que sigamos consolidando y avanzando en la cuarta transformación a nivel nacional va a ser muy importante y también empezar a construir toda la estructura del partido de nuestro partido de Morena que es un partido movimiento donde mucha gente de las fuerzas democráticas de la clase política se está integrando en este gran proyecto de cambio para cambiar y para transformar a nuestro país entonces vamos en estas tres grandes tareas primera tarea apoyar a nuestro presidente en la revocación del mandato y consolidar y seguir avanzando en la cuarta transformación segunda gran tarea que tenemos es lograr contar con un partido que tenga estructura que tenga corazón que tenga pies en todo el territorio nacional construir los comités por sección electoral en todos los barrios en todos los rincones que estemos presentes y que estemos organizados para fortalecer esta etapa tan importante del cambio del país hay que recordar que como lo dijo el propio presidente de la república ¿por qué mataron a Francisco y Madero? pues lo matan porque Francisco y Madero en parte se aísla rompe sus acuerdos con los zapatistas con los campesinos del sur y rompe sus acuerdos con Orozco y con Villa en el norte y prácticamente se queda solo Francisco y Madero y se alía y se recarga con las fuerzas militares de lo que quedó del porfirismo que al final son los que lo matan hoy esta elección lo que nos dice es que nuestro presidente y este gran proyecto de la cuarta transformación necesita fortalecer su alianza con los campesinos con los indígenas con los trabajadores con los discapacitados con los jóvenes con las mujeres con los adultos mayores en nuestro país el caso histórico ahora en Guerrero que todo el mundo decía que es un estado machista hoy gobierna Guerrero una mujer una joven mujer Evelyn Salgado hoy gobierna Acapulco que es la principal ciudad de Guerrero donde vive la mitad de la población del estado de Guerrero está gobernado por Abelina López Rodríguez otra mujer en el caso de Chilpancigo en la capital lo gobierna la compañera Otilia otra maestra que es mujer que es presidenta municipal ahora electa entonces estamos viendo cambios muy importantes de grupos que habían estado desplazados como las mujeres los indígenas hoy se trata que ellos vayan retomando espacios de poder y usemos el poder público para ponerlo al servicio de la gente hoy venimos a decirle a la gente de la Huasteca que estamos con la Huasteca que estamos para trabajar junto con todos ustedes que estamos para que esta región salga adelante salga del atraso y del abandono que durante muchos años se ha mantenido aquí hoy creemos que tenemos la gran posibilidad de dar este salto para adelante y de ayudar en este esfuerzo y en esta esperanza que toda la gente de la Huasteca quiere la gente de la Huasteca quiere salir del atraso quiere salir del caciquismo quiere salir del abandono quiere salir de la pobreza y hoy creo que necesitamos juntos construir porque la cuarta transformación no es el presidente de la república la cuarta transformación son ustedes y nosotros juntos ustedes y nosotros podemos ponernos de pie y sacar adelante esta importante región de nuestro país muy bien senador pues reiterarle nuestro agradecimiento por esta visita que nos honra aquí en el diario de las Huastecas a través del programa cara a cara muchas gracias por su asistencia agradeciendo de antemano también aquí al amigo Miguel y a ustedes estimable audiencia del diario de las Huastecas los invitamos a que nos sigan a través de los diferentes programas que se van a estar transmitiendo a través como lo voy a repetir del programa cara a cara por su atención muchas gracias muchas gracias un gran saludo